Hola gente, el día de hoy vamos a hablar de los mejores asesinos en el meta actualmente. Pese a que el meta sigue en el soporífero meta de tanques, se podría decir que uno que otro asesino rinde bastante bien en la actualidad. Sin nada más que decir, let's go. Creo que no es novedad, ya que seguimos en el meta de tanques, y eso quiere decir que elegir un héroe que se equipe con ítems de defensa en estos momentos tiene ventaja en contra de otros héroes, pero a la vez, también el meta se basa en early, lo que quiere decir que héroes que son fuertes desde el principio de la partida tienen ventaja en contra de otros héroes, ya que si sacas ventaja al principio de partida, se podría decir que solo es cuestión de mantener esa ventaja. Cuando juegas asesinos, no solamente es matar, matar y matar, ya que hay objetivos que tienes que hacer, y a mi parecer, el rol de un asesino, en vez de buscar kills a lo loquito, se basa en matar al héroe correcto en el momento correcto. Nada más. Jugar asesinos en este meta es un poco difícil, y no te lo voy a negar, pero acá entre nos, puedes ponerte la partida al hombro tú solo si es que tomas las decisiones correctas. El meta en estos momentos está lleno de tanques, y si te atrasas, te será muy difícil remontar la partida. Yo creo que si vas en la jungla, un héroe tanque es tu mejor opción. Pero, si estás aburrido de este meta, y quieres ponerle emoción a tus partidas, cualquiera de estos asesinos te puede ayudar. Esta lista está en base a mi experiencia y a lo que veo en mi servidor, dejando esto de lado. Vamos a comenzar con un héroe super meta. Esto ya creo que se lo veían viniendo. Lancelot. Lancelot en estos momentos está imparable, ya que la primera habilidad es infinita, la segunda habilidad tiene inmune, la ulti tiene daño y tiene inmunidad. A mi parecer es el mejor asesino que puedes llevar en estos momentos, siempre y cuando lo sepas jugar, ya que se podría decir que no es uno de los héroes más fáciles de jugar, pero vale la pena aprenderlo a jugar. Ahora, ya no se puede equipar de tanque, lo que te obliga a no fallar la primera habilidad, dado que si fallas, es 100% una muerte segura. Les soy sincero, mucha gente piensa que este héroe es difícil de jugar, pero si te enfocas más en cómo llegar al rival, yo creo que se te va a hacer mucho más fácil, ya que para activar la pasiva tienes que usar los parpadeos de la primera habilidad. En otras palabras, si ves la ruta correcta para matar al héroe que quieres ir, se podría decir que estás mejorando con este héroe. Más que tener manos rápidas, es saber cómo llegar a tu destino. Este es un héroe muy usado por los profesionales, ya que aún así siendo un asesino, puede asegurar objetivos con la segunda habilidad y la retribución al mismo tiempo. Es un asesino que no puede fallar, así que sí o sí lo tendrás que practicar, y lamentablemente tendrás que jugarlo seguido, ya que de lo contrario perderás la práctica. Tipo Fanny, si así se entiende mejor. Uno de mis favoritos a llevar en todas las partidas, y uno de los más guapos si me lo preguntan a mí. Karina es uno de los asesinos que se está comenzando a usar bastante, y eso se debe a que héroes como Nana, Bexana, Aurora, Ixia, entre otros, están siendo muy usados. ¿Qué tienen en común estos héroes? Pues no tienen parpadeos en habilidades, haciendo que de mitad para arriba de la partida, todos los héroes de papel sean un combo una kill. Karina ya de por sí es muy fuerte, pero no puede matar de un combo a héroes con parpadeo, lo que se podría decir que eso era su kriptonita. El meta ha cambiado, y hay varios héroes los cuales no tienen parpadeo en habilidades, lo que automáticamente hace que cualquier buena entrada que hagas sea mínimo triple kill. Y ni creas que estoy exagerando, Karina es uno de los héroes que sí se debe jugar como un asesino, y solo tienes que dejarte ver por el rival cuando vas a matar, nada más. Fuera de eso, siempre estate escondido y las partidas se te harán muy, pero muy fáciles. Déjame ponértela más fácil. Karina es como un martis. Si obtienes unas cuantas kills al principio de la partida, olvídate. Este héroe se vuelve totalmente imparable. La mecánica es súper fácil de usar y muy fácil de acostumbrarse. Eso sí, trata de hacer focus a los rivales importantes, y siempre trata de terminar las partidas rápido, ya que de lo contrario decaerás en el 8, y créeme, la partida será muy difícil de cargarla por ti mismo. Con Joy vamos a ser cortos. Este héroe está en el meta desde que salió, así que no hay nada que les pueda decir que no sepan. Farmea rápido, gankea rápido, en plena ulti es inmune, y se podría decir que es hacer trampa legalmente. Si en tu servidor no banean a este héroe, úsalo. Es uno de los mejores asesinos en estos momentos, y lo único que tienes que hacer es activar la ulti antes de entrar en TF. Nada más. Lo demás es caminar por el mapa. Hay mucha gente que piensa que está débil, que después del nerf que le metieron ya no rinde, pero, ne el pastel. Está igual derrota como salió, así que aprovechala antes de que la maten. Nolan, después del nerf que le hicieron, tiende a quedar libre, al menos en mi servidor. Pero aún así, este héroe deletea héroes de papel en un abrir y cerrar de ojos. La ulti son 20 segundos en el early y 10 segundos en el late, lo que se podría decir que es muy spameable en estos momentos. Nolan es un asesino, el cual, a diferencia de otros, vas a tener que jugar con la pasiva, y se podría decir que es lo único que tendrás que aprender. Ya no tiene el purificar gratis que tenía antes en la ulti, lo que te obliga a jugar un poco más conservado. La segunda habilidad es infinita, y la primera habilidad se podría decir que solo la usas para activar la pasiva. Mecánicamente hablando, este héroe es muy fácil, pero ejecutarlo es un poco difícil. Sin mencionar que a la primera que la cagues, es 100% una muerte segura. Nolan es un héroe que te permite canquear rápido las líneas laterales debido a su segunda habilidad. Puede entrar y salir sin miedo a nada, lo que te obliga a entender la situación. Soy sincero, con este héroe vas a tener que pensar cómo juegas, ya que un error que cometas es una muerte, lo que conduce a que el rival te comience a invadir la jungla. Y se podría decir que Nolan, sin el buff azul, no puede hacer mucho que digamos. Este héroe se resume en entrar, matar y salir. Volver a entrar, matar y salir. Es fácil si lo ponemos de ese modo, pero dependiendo de la situación en la partida, ya no podrás entrar o tendrás que hacer otra cosa. Es un asesino que así de rápido como mata, muere. Y para el final, te tengo dos héroes. Número uno, Helcurt. Esto es más por el revamp que se le viene. Va a estar totalmente roto, y uno de los héroes, el cual voy a spamear en la siguiente temporada. Helcurt ya de por sí es muy fuerte, pero a diferencia de otros héroes, este héroe necesita ítems, y mínimo necesita dos. Pero una vez que tenga dos ítems, deletea cualquier cosa. Helcurt es otro de los asesinos que siempre tiene que estar escondido, y solo se muestra cuando vas a matar al rival. La segunda habilidad la vas a tener que apuntar, cosa que tendrás que practicar, ya que créeme, si entras y fallas la segunda habilidad, solo te quedará salir de ahí, perdiendo una gran oportunidad, si me lo preguntas a mí. Helcurt es muy bueno en contra de héroes que no tienen parpadeo en habilidades, y en contra de héroes papelito. El daño que tiene este héroe, una vez que tienes ventaja, es incomparable, ya que de una segunda habilidad, te deletea. Para usar a este héroe, vas a tener que saber cómo farmear, y estar ahí cuando tu equipo lo necesita, ya que sí o sí necesitarás, mínimo, dos ítems, para comenzar a entrar a los Rambo. Y si hablamos de héroes que son buenos, en contra de rivales, sin parpadeo en habilidades, tenemos a Hanzo. Y ya sé qué vas a decir, pero quiero que entiendas una cosa. En estos momentos, no hay muchos héroes en el meta que te maten de un combo. Este héroe es muy bueno en contra de héroes sin parpadeo en habilidades, y sobre todo, le hace counter a tanques, sin mencionar que es counter directo de héroes como Bexana, Digi, entre otros, héroes que están en el meta, y se ven en la mayoría de partidas. Hanzo es uno de los más seguros, ya que puede jugar desde su mitad del mapa, sin temor a que lo invadan. Ahora, hay dos requisitos para jugar con Hanzo. Número uno, siempre ver el mapa. Uno nunca sabe cuándo un troglodita puede ir por tu cuerpo cuando estés ultiando. Y número dos, y más importante, siempre, pero siempre, elige a Hanzo de último pick, ya que así te evitas de counters directos. Piquear a Hanzo en los primeros picks es una de las estupideces más grandes que puedes ver, y solo los asnos hacen eso. Todos estos asesinos pueden ponerse la partida al hombro si son jugados correctamente. El ir por el rival correcto en el momento correcto es lo que decide el rumbo de la partida. Trata de jugar pensando, ya que con estos héroes cometer errores no está permitido. Hoy, si me levanto temprano, estaré haciendo directo a las 7 de la noche, hora de Perú, en este canal. Hashtag autopromoción. Después de tiempo que lo hago, así que quizás se me noten los nervios. Hashtag Ubu. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más contenido como este. En este canal, sí, se aprende a jugar. Una vez más. Gracias. Y nos vemos. No, que yo no me vuelvo a ir. Todo dice envuelve, vuelve, que no me queda fuerza para resistir. Todo dice envuelve, vuelve, todo, todo, what, what, he tocado la...